de las 4 de deporte se va a hablar, de goles y colores te vamos a platicar, los ganchos y tacleadas esos no pueden faltar, el 8-8-1 tienes que sintonizar. FM Score, FM Score, Showtime Deportivo, en este momento arrancamos FM Score, la voz del deporte 88.1 FM, ya martes, martes, 9 de abril de 2024, son las 3 de la tarde y eso significa que está por iniciar el show deportivo de FM Score. FM Score, con mucho grandes ligas, con mucha Champions, con Conca Champions, con liga de expansión, con NBA, con muchas, con muchas noticias, como es el estilo de FM Score. Soy Manuel Izarraga y doy la bienvenida aquí a mi lado izquierdo a Christian Bernie. Hola, hola, ¿qué tal Manuel? ¿Qué tal a todos nuestros radioescuchas y cibernautas que ya están conectados aquí a través de la voz en el 81.1, por el Facebook, por el YouTube, gracias por escucharnos. Ya adelantaste que vamos a tener un programa muy completo, ¿qué clase de juegos nos presentaron, nos dieron el ahorita hace unos minutos que terminaron los juegos allá en Europa, uno en Londres, otro en Madrid? Dos empates que dejan abierta la clasificación a las semifinales, tanto el Manchester City, del Arsenal, del Real Madrid y del Bayern Munich. Cuatro, cuatro pesos completos. Oye, Christian, cualquiera de estas dos pudo haber sido una final adelantada, ¿eh? Claro, cualquiera, y no hubiese desentonado, ¿eh? En este momento, el Arsenal es líder de la primera liga, en este momento sería campeón de la mejor liga del mundo, el Real Madrid es, sabemos, el equipo que ha ganado más Champions en los últimos tiempos, también ha dominado, el City es el campeón defensor, y el Bayern Munich también es otro gigante de Europa, aunque este año en la Bundesliga no la va a ganar, pero es un histórico. Oh, no, es la bestia alemana, Christian, un histórico, un equipo, no, 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 importantísimo, qué juegos nos brindaron, ¿eh? La verdad que los juegos de vuelta van a estar de alarido, ¿eh? Los juegos de vuelta tanto ahí en Inglaterra como en Alemania van a ser unos partidazos, tres a tres Madrid City, dos a dos Arsenal, Bayern Munich, ahorita estaremos hablando de todo eso, porque también hoy, Christian, aunque no sea lo mismo, viene nuestra Conca Champions también, donde los equipos mexicanos tienen relativamente mucho más fácil que los equipos norteamericanos. Sí, hoy se estarán llevando a cabo dos juegos de vuelta, dos partidos de vuelta de esta Conca Champions, de la Champions de la Conca Cup, estará frente a frente de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nueva León y el América, estarán buscando o amarrar su boleto a la siguiente ronda. Va a estar complicado, va a estar muy bueno el juego de Tigres contra Columbus. Sí, porque llega empatado. Uno a uno. Pero en el volcán, Christian, muy difícil. Deben de. Las apuestas marcan súper favorito a Tigres, las apuestas marcan Archie Requete contra favorito a la América. La América debe golear también hoy y jugar con sus institutos. Yo creo que van a jugar con sus institutos. Van ganando cuatro a cero. Sí, para no descuidar también la liga. Sí, está buena la liga también. Porque el New England yo creo que viene hecho pedazos, ¿eh? No. No, 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 imagínate con el estadio Azteca imponiendo. No lleno, no creo que lleno. No, no creo que lleno, pero con una entradita de. No, cincuenta. Yo creo que. Treinta. Sí, algo así, de treinta, cuarenta, por ahí podría ser. Mucho de todo. No, muchísimo, claro. También recordaremos un poquito de historia, Christian. Un día como hoy se daba la primera apertura de un tal Fernando Valenzuela en grandes ligas. Un día como hoy iniciaba la famosa Fernandomanía, ¿no? ¿Quién iba a pensar que Fernando Valenzuela fue elegido para abrir ese juego? Porque había jugadores lesionados y dijo Tom Blasorda, hey, tú vas a abrir hoy. Exactamente, un tal Jerry Royce no pudo, no pudo iniciar y dicen, try to the Chihuahua, ese cerdito, gordito, pelo largo. Mexicano. Él va a iniciar contra los Astros de Houston. Y ahí empezó la Fernando Manía. Ahorita estaremos hablando de lo que pasó un día como hoy de mil novecientos ochenta y uno. Christian, también hablaremos un día como hoy de mil novecientos sesenta y cinco. Se llevó a cabo el primer juego en el Astrodome de Houston. Sí, que hoy ha abandonado, ¿eh? No lo han derrumbado, pero fíjate hace cuántos, sesenta años. Sesenta. Cincuenta y nueve años. Cincuenta y nueve años, lo que fue llamado la octava maravilla del mundo en aquel tiempo. Ahora, pues, es un estadio abandonado, que no lo han querido derrumbar porque la gente se unió, ¿eh? No lo quieren tirar. Fue el primer estadio techado en la historia del mundo. Pero, un estadio de espectáculo de deportes techado, nunca antes habían construido algo así, por eso le pusieron ese motel a la octava maravilla del mundo, y ahí jugaban los Astros de Houston. Sí, la verdad que sí, jugaron tus queridos Rockets de Houston, jugaron los Oilers de Houston, o sea, los petroleros, realmente un estadio con mucha historia. Ahorita estaremos recordando a la octava maravilla del mundo, el Astrodome de Houston. También hablaremos un poco de básquetbol porque quedan cuatro a muchos cinco juegos en la NBA. El domingo se acaba la temporada. Fíjate, ya se está definiendo todo, Cristian. Obviamente, los invitados a Playoff y Playing ya están. Ya están. Pero, falta ver cómo queda la siembra, Cristian. Yo estoy sospechando de un equipo que se llama Milwaukee Bucks, de que ellos están, a propósito, cambiando del segundo al tercer lugar. ¿Por qué? Porque ahorita voy a tratar de buscar algunas cosas. Obviamente, es una sospecha mía, porque Milwaukee ha caído estrepitosamente. No se levante el equipo de los Bucks de Milwaukee y algo está pasando con este equipo. Algo está pasando. Están jugando con el score. Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque el primer lugar ya nadie se lo quita a Boston. No, nadie. Pero el segundo ya están a punto de perderlo. Y no están haciendo nada. Entre el Sixers y ellos. Los Knicks. Los Knicks. Los Knicks están a punto de desbancarlos. También hablaremos de la jornada quince de la expansión que hoy arranca, Cristian. Juegos claves para Cimarrones de Sonora, que no van a jugar esta jornada, pero aquí está la vida o muerte del equipo. Que los juegos de hoy no van a tener nada que ver con Cimarrones. Ya a partir de mañana hay que estar muy atentos del duelo entre Coyotes de Tlaxcala y Mineros de Zacatecas. Y para el jueves hay que ver el Atlante contra Correcaminos. Los dos de hoy pueden ver el América, no importa. No hay problema ese. Exactamente, son juegos que no tienen tanto que ver porque hay equipos ya eliminados y otros equipos que ya no tienen tanto que pelear. Pero mañana necesitamos, bueno, Cimarrones necesita que Mineros o Correcaminos empate o pierda. O los dos, no importa. Empate o pierda, los dos pierdan. Si los dos se quedan en noveno, si uno gana, si uno gana, van en décimo. Van en décimo. Pero si los dos ganan, eliminados. Eliminan Cimarrones, pero si los dos empatan, Cimarrones se queda en octavo, ¿no? Se queda en octavo y posibilidades de tener un juego en casa. Un juego en casa. Exacto. Oye, o sea que va a haber mucho en juego, ¿eh? Muchísimo hay en juego, todavía no se puede saber nada en lo que respecta a la Liga de Expansión. Lo que sí, Venados ya prácticamente tiene asegurado el superliderato, tiene veintinueve puntos. La UEG lo puede alcanzar, tiene veintiséis, pero tendría que entrar ahí la diferencia de goles también. Y el Atlante, ya está clasificado a veintidós puntos, cuarto lugar, pero lograr la victoria es importante para ellos para clasificar en tercer lugar. También es importante. Por eso sí, es clave escuchar el resultado de mañana, Atlante corre caminos, porque Atlante le tiene que ganar al corre. Exactamente, le tiene que ganar, sí o sí, y lanzamos una pregunta que ya habíamos hecho en redes sociales, pero la queremos revivir. ¿Con qué extranjero te quedas, Cristian, en el fútbol mexicano, a las carreras de Carlos Reynoso, Alex Aguinaga, José Saturrino Cardoso, Cabiño o Gignac? ¿O uno o otro que tú quieras mencionar, ya sea el Pony Ruiz, ya sea Mohamed, ya sea otro extranjero Funes Mor, el que tú quieras, pero ¿con quién te quedas tú y con quién se quedaría el auditorio? ¿Mejor extranjero que ha venido al fútbol mexicano? Son cinco grandes selecciones, Manuel, obvio, dos que no nos tocó, bueno, a mí no me tocó ver jugar, dos que sí me tocó verlos en plenitud, y uno actualmente que existe Gignac, yo me quedo con, entre Cardoso y Aguinaga me quedo yo. ¿Qué difícil? Porque me tocó verlos jugar, a Cabiño, el máximo goleador histórico del fútbol mexicano, Reynoso, que el chileno que vino a darle glores a la América también, son grandes futbolistas, pero a mí me tocó ver a Cardoso y Aguinaga. Y ahora el problema es que Gignac no se ha retirado. No, sigue, y se va a quedar aquí, parece. No, claro, le gusta mucho México, es caso parecido al de Lebrón James, que ya lo empiezan a comparar, pero Lebrón sigue jugando. Gignac sigue metiendo goles, Christian, y sigue haciendo su legado más grande. Así que ahí está la pregunta, Carlos Reynoso, Alex Aguinaga, André Pierre Gignac, José Saturrino Cardoso, el Cabo Cabiño, puede ser que entre el Pony Ruiz. No. No sé si entre Funes Moni, que son goleadores, no sé quién más puede entrar, como los grandes extranjeros que han venido al fútbol, o el Gato Marín. Dos porteros exactos, Marín y Celada. Y Héctor Miguel Celada, podría ser también como arqueros que entran en esta lista. Ahí está la pregunta para usted que le gusta, ahí entrar a los debates, Cristiano. Por lo pronto, el árbitro nos está ya haciendo señas con el silbato que nos dice, vamos a la primera pausa y rapidito regresamos a la voz del deporte. Regresamos a FM Score, la voz del deporte en el ochenta y ocho uno. FM Score. FM Score. FM Score. Ya estamos de regreso en el show deportivo, Cristiano. Sé que tú tienes el WhatsApp más deportivo de la radio. Sí, porque ya están cayendo mensajes que ahorita los vamos a leer y les recordamos que el WhatsApp de Encabina, aquí de la voz del PITIC, y el más deportivo de toda la radio en Hermosillo, Sonora, es el sesenta y seis veinticuatro setenta y cuatro cero 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 cuatro dos. Ah, sesenta y seis veinticuatro setenta y cuatro cero cero cuatro dos. Me voy a poner los lentes porque ya no alcanzo a leer. Ah, no, sí lo dijiste bien. Sí, lo dijiste perfecto, Cristian, perfecto, y en este momento se canta la voz de Play Ball, porque hay que hablar de los angelinos, Cristian, y el señor Mike Trout, que ha tenido un inicio tremendo, Cristian, tremendo. Ayer peó con Ron, dos producidas, se fue de cinco tres, y los Angels ganaron a los Reyes siete por una. Oye, tan criticado, Mike Trout, lleva, ¿cuántos conrones? Lleva cinco, creo, ¿no? Diez. ¿Diez ya? Diez, no, se me hacen muchos, ¿eh? Diez, ¿qué no? No, se me hacen muchos. O leí mal. Yo creo que leíste mal, Cristian, según yo, lleva cinco, ¿eh? Lleva diez producidas, es lo que dicen. Ah, diez producidas, sí, diez producidas, sí, pero creo que lleva cinco palos. Cinco palos. Ah, bueno, bueno, bueno. Cinco palos, el que volvió a pegar palo también fue ayer Juan Soto, el dominicano. ¿Y para ganar? Para dar la victoria. Solo de tres producidas para Juan Soto, se fue de tres, dos, los Yankees blanquearon siete por cero, las alicaídos Marlins de Miami. Sí, llegaron a diez derrotas los Marlins con ese cuadrangular que pega a Juan Soto, destacando que ayer tuvo gran jornada Alex Verdugo. Alex Verdugo, el Dugui. Tres, tres se fue. El Dugui que tanto lo critiqué yo por las cadenas que usa para jugar, pero bueno, Dugui me cayó la boca y dijo, con todo y cadenas, vamos a demostrar, en un juego de posibles sotaneros, pero que ahorita están sorprendiendo, los piratas, Cristian, le ganaron siete, cuatro a Detroit, ¿eh? Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué ya lo pones como sotanero a los piratas, Juan? Yo no entiendo. ¿Por qué te, por qué los quieres echar abajo? Tiene jugadores, prospectos. ¿Tú crees que algún día esos prospectos no van a armar un buen equipo Detroit de la misma manera? Sí, pero los venden luego, Cristian. Ese es otro error. Tenía a AJ Burnett, un gran lanzador, luego lo vendieron, han tenido grandes prospectos y los han vendido, realmente Pittsburgh, los piratas, nadan de muertito, no lo digo yo, lo dicen los Yankees, lo dicen los Dodgers, que a la hora cuando llega a repartir el pastel grandes ligas, a ver, se ganaron cien millones, órale, cinco millones para cada uno, oye, pero nos van a dar igual a nosotros que a los piratas, sí, a todos les damos igual. No, pues Pittsburgh no invirtió ni la vigésima parte que nosotros, ni modo, se reparten partes iguales, así pasa en grandes ligas. Piratas sigue sorprendiendo, ganó ayer, los rojos ganaron diez por ocho a los cerveceros de Milwaukee también, ¿eh? Exactamente, ahí están algunos resultados, también destacando la victoria de los Blue Jays de Toronto sobre los marineros de Serla, ahí también remolcó una carrera, Alejandro Kirk, que llegó a siete remolcadas, ¿eh? Ah. Siete producidas en la temporada para Alejandro Kirk, el tijuanense, y es líder del equipo de Toronto. Oye, Cristian, y otro duelo, Cachorros de Chicago ganaba ocho por cero. En la quinta entrada, y todo tranquilo, todo el mundo en San Diego, todo tranquilo, todo el mundo en San Diego, dijeron, bueno, vámonos mejor a SeaWorld, vámonos al zoológico, vamos al Balboa Park, o a cualquier otra acción, porque aquí en el Petco Park ya se acabó. Manuel. Y en la sexta, siete carreras meten los padres. Pero, ¿qué le pasó al relevo de los Cachorros de Chicago? Llegó el tijuanense, Javier Azat, de los Naranjeros de Hermosillo, bueno, de los Cachorros de Chicago, tiró para ganar. Claro. Le sí permitió un cuadrangular de dos carreras, en la sexta. Pero. Deja el juego ganado, y llega el relevo le echa a perder el trabajo. No puede ser un equipo que gana ocho cero, llegando a la sexta entrada, que pierda nueve ocho, Cristian. Las dos primeras carreras, cuando se puso ocho dos, las dos carreras fueron con Hon Ron de Cronenworth sobre Azat, y ahí llega la grúa, ok, bye bye. Pero después, ¿cómo puedes permitir tantas carreras? Increíble, Fernando Tatis Jr., pegó el Hon Ron que mató a los Cachorros en la octava, Hon Ron de dos carreras, nueve por ocho, ganó San Diego un juego, debe ser de los más históricos en cuanto a remontadas para San Diego, ¿eh? Sí, lástima, repito, por el mexicano que dejó su efectividad baja, ¿eh? Menos de dos de efectividad, creo que uno punto sesenta y cinco. No, a Javier Azat, le sigo invitando los tacos de carne, Azat, a este señor, porque lo está haciendo muy bien, como Shohei Otani, que empieza a agarrar ritmo, Cristian, ayer pegó otro palo. Ya pegó a cuadrangular también a Cheo Otani, la victoria de las Dyers, cuatro por dos ante los Twins de Minnesota, ya llegaron a nueve victorias, sí, tienen ventaja porque jugaron dos juegos allá en Seúl. Sí, 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 pero aún así, aún así andan bien, el uno de los equipos más populares del mundo, Filadelfia, derrotó cinco a tres a los Cardenales en extraín. ¿Qué dijiste? ¿Le puedo regresar? Mis queridos Phillies. No, no, no. Un equipo tan popular en todo el mundo, en todo el orbe, en todo el orbe. Por allá en Kiribati, también son muy famosos los Phillies de Filadelfia, Astros de Houston, diez por cinco derrotó a los Rangers de Texas. Excelente, gran jornada de béisbol que estamos viviendo en las grandes ligas. Oye, el prietito en el arroz. A ver. Tanto que pelearon por Blake Snell, tiene su debut con gigantes, le tundieron hasta por abajo de la lengua. Lo macanearon. Ocho a uno ganó Washington a San Francisco. No entrenó entonces, no se puso en forma Blake Snell, ¿o qué pasaría? A ver, Snell, ¿entrenaste? Nell, dijo. Es Nell. Es Nell, dijo Blake Snell, así que le pegaron hasta por debajo de la lengua. Se lleva la derrota. Tres carreras en tres entradas. No, 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 no es lo que los tiene acostumbrados. Cinco ponches y dos pasaportes. Sí, realmente. Le pegaron un, tres imparables. Ahora, ¿contra qué equipo? Sí, contra Washington. Dijeras tú, ah, estabas en la capital, en la ambiente. No, estabas en San Francisco, en la bahía, donde va a ser tu casa, tu estadio, realmente mal. Y Joey Menezes no le pudo pegar hit, solamente recibió pasaportes, se fue cuatro nada el sinaloense en ese mismo juego. Y hablando de juegos, Christian, hoy está en circulación Baltimore en Boston, duelo divisional del este de la liga americana. Corbin Barnes contra Brian Bello. Sí, es de los partidos más atractivos que está en este momento. ¿Cuál es el que dice que está allá? Baltimore en Boston, ya debe estar, no sé si terminando ese juego hace rato. Ah, si no, ya terminó, ganó Baltimore siete uno. Siete uno, ganó Baltimore a Boston, que ha tenido un inicio muy bueno. Y los tígeres ya ganaron también. Los tígeres. Cinco tres a piratas. Los tígeres ya le ganaron a piratas. Sí, fueron los dos juegos más tempraneros que tuvimos hoy. Y ahorita en este momento se están desarrollando dos. Chicago contra Guardianes y Milwaukee contra Cincinnati. Milwaukee Cincinnati, exactamente más tarde vamos a tener duelos interesantes. Muy interesantes, obviamente los doy, vamos a ver si logran asegurar serie por allá. Claro. En Minnesota, van a mandar a Tyler Glass, ¿no? Yo creo que es un buen caballo, ¿no? Sí, ojalá. Y también por el duelo entre Oakland y Texas, allá en Arlington. Alex Wood, el zurdo veterano, contra Nathan E. Obaldi, a ver cómo andan los campeones. Ándale, buen duelo. También hoy va la mejor carta de Philly, Zach Wheeler, uno de los favoritos para ganar el Sion contra Sonny Gray, que va por los cardenales de San Luis a las cuatro cuarenta y cinco. En Anaheim, allá en California, los Reyes de Tampa Bay estarán visitando a los Angels de Los Ángeles, Aaron Cibale, contra el, entre comillas, mexicano, Patricio Sandoval. Patrick, Patrick. Yo no lo digo, yo no lo considero mexicano. Entonces tienes que decirle Patrick. Patrick Sandoval. Patrick, no le digas Patricio, se va a enojar. Patrick Sandoval. Patrick Sandoval, oye, hablando de los Reyes, ya ves que anduvieron ahí con algunas locuras de que traían a Urias. Los inventos de la gente. Realmente Urias, Cristian, acaba de dar nota, tiene acusaciones y todavía la cosa está que arde. Sí, de hecho, acaba de llegar la nota. Sí, sí, acaba de llegar la nota que tiene cargos de cinco detallitos. Menores son, obviamente. Son menores por parte de ahí de la oficina de la ciudad de Los Ángeles y va a tener que, va a tener que enfrentar a la justicia en próximos meses, ¿eh? Ay, ay, ay. Lo que significa, Cristian, que en Grandes Ligas, esta temporada yo creo que no juega, ¿eh? No, al contrario, a lo mejor sí, ¿eh? Pues hay que ver, porque todavía Grandes Ligas no ha dicho nada. Bueno. Lo que recomiendan es hasta que se resuelva lo legal, ¿no? Con el municipio, con el ayuntamiento, después recomiendan ahora sí acudir a las leyes de Grandes Ligas. Primero debe estar callado, Julio, y no dar declaraciones a los investigadores de MLB. Bueno, habrá que esperar qué va a pasar con Julio Urias. Llega la información apenas hace unos minutos, ya estará en desarrollo. Más tarde ya publicaremos en Score Deportes. Sí, pues a ver, ojalá, ay, Julio, hombre, la verdad que traía un camino. Mucha gente, Cristian, lo llegó a comparar con Fernando Valenzuela, a Julio Urias. Mucha gente, por ser zurdo, por venir de México, de una región acá del Pacífico. Realmente no están tan lejos, Culiacán y Chihuahuaquila. No. Realmente no están tan lejos, los separa un estado solamente, Sonora, Sinaloa. Mucha gente, si es el nuevo Fernando Valenzuela, ¿por qué no? Con los mismos Doyers, pero lamentablemente viene este problema, que ya es la segunda vez que le pasa a Julio y eso le ha afectado muchísimo. El 2 de mayo es cuando tendrá que ir ante la justicia. 2 de mayo. O sea, en un mes. Ok, vamos a ver, vamos a ver. ¿Y si sale limpio? Si sale limpio, ahora tiene que responder ante la justicia de MLB. Ah, la otra. Otra, otra, porque MLB tiene que sí o sí poner un castigo. No sabemos cuál será el castigo. Se rumora que puede ser, no sé, 10 juegos, 50 juegos, 100 juegos o una temporada. Es lo que podría ser para Julio Urias. Mira, llegan mensajes que eres de... A ver, suelta la metralla. A Urías dice Ignacio Núñez. Señoras, algo de Julio Urias, ¿cuáles serán sus expectativas para este año en su profesión de béisbol? Pues lo acabamos de comentar. Yo la verdad lo que haría, tomarme un año tipo sabático. ¿Otro? No, no, no. Irme a Japón o a Corea. Ah, bueno, jugar béisbol, pero no en grandes líneas. Exactamente, sin menos presión. Claro. Obviamente, el nivel no es el mismo en Japón, en Corea, para mantener el brazo zurdo en circulación, tranquilo, y llegar fortalecido el otro año. Perfecto. Yo haría eso. Perfecto. Si hay mensajes, no respecto a Julio Urias, pero si quieres los leemos. Ah, es que hablando de Julio Urias, Cristian, un día como hoy, se dio la primera apertura en grandes ligas de Fernando Valenzuela, mil novecientos ochenta y uno, y derrotó a los Astros de Houston, dos por cero, lanzando tuta la ruta. Juego completo de cinco ponches y cinco hits, gran presentación, no era su debut, no era su debut en grandes ligas. No, 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 pero como abridor. Su primera apertura de la temporada ochenta y uno, que al final termina como una de las grandes historias, ganando el novato del año y el Sion. Exactamente, y el VAT de Serena Mundial. Y la Serena Mundial, también la Serena Mundial, todo lo ganó Fernando, ese día se enfrentó a un veteranazo como Joe Nicro, hermano de Phil Nicro, Cristian, Joe Nicro, un histórico también de las grandes ligas y de los Astros de Houston. Nicro no lo hizo mal, siete entradas de labor, solo dos carreras, las dos fueron limpias, un pasaporte, poncho a uno, pero sí le conectaron ocho imparables, Cristian. Exactamente, dos de ellos, de Steve Garvey, y también por ahí, Pedro Guerrero le pegó tres. No, Pedro Guerrero, Pedrito Guerrero era un fuera de serie, Cristian, Mike Socha a su estilo, no batió nada, al estilo de Mike Socha, el que me sorprendió fue Bill Russell, que pegó dos imparables en ese día. Ron Sey, que remolcó una carrera, y Pedro Guerrero, fueron los dos que remolcaron las carreras de la victoria de los Dodgers en ese nueve de abril, que cayó en jueves, el ochenta y uno. Todavía lo recuerdo, Cristian, todavía lo recuerdo, ya veía béisbol, yo empecé a ver béisbol el ochenta. ¡Órale! Por eso me enamoré de los Phillies, pero el ochenta y uno, yo era un gran seguidor ya del béisbol, obviamente, te soy sincero, había un canal que pasaba juegos, y pasaba cada fin de semana, era muy difícil ver un juego de béisbol, era lo más posible de ver. Te enterabas en el periódico. A menos que fueras millonario, que tuvieras las antenotas parabólicas, ¿te acuerdas que eran gigantescas? Yo realmente tenía que leer el periódico de un señor que respeto mucho, Jesús Durán Santeliz, que él publicaba todos los resultados, y ahí veía las crónicas yo, era lo que hacía. Fernando Valenzuela se enfrentó, fíjate, a César Sedeño, a José Elcheo Cruz, Dicky Tón, Terry Pule, realmente un equipo fuerte, el de los Astros de Houston, ¿eh? A Jaubina, que era el tercer avance, luego fue manager de Astros. Exacto, si tú ves qué tan viejos estamos. Art Jaub. Muchos de ellos ya son managers, o muchos ya se murieron. Art Jaub es. Art Jaub, pues que recuerdo, un día como hoy, arrancaba prácticamente oficial la Fernando Manía, Cristiano. Exactamente, qué buen recuerdo, qué buena efemérides de hoy. Sí, y un día como hoy también, ya para cerrar con broche de oro, según Europa, primera vez, el Astro Dome de Houston, un juego de exhibición. Fíjate, entre Yankees y Astros de Houston, para inaugurar la octava maravilla del mundo, y el primer honrón fue conectado por Mickey Mantle. Mickey Mantle. ¿Cómo la ves? Mickey Mantle, pero el primer honrón. El legendario Mickey Mantle. Claro, en un juego de exhibición. Sí, porque los Astros de Houston empezaron en la Liga Nacional. Exactamente. Y los Yankees eran de la Liga, bueno, siempre han sido de la Liga Americana. Fue el primer honrón en la historia de grandes ligas dentro de un estadio de béisbol. Sí, dentro de un domo, mejor dicho. Sí, fue el primer domo. Primer domo refrigerado, o sea, por eso era la octava maravilla del mundo. Nadie se imaginaba cómo primero vas a te echar un estadio tan grande y cómo le vas a meter refrigeración. Imagínate, Cristian, todavía no llegaba el acuerdo, ¿no? Porque ya no sé si tengan acuerdo como acá, de que te reduzcan el pago de luz, pero imagínate lo que se paga. Oye, y ahí el dato curioso es que el presidente de Estados Unidos, Lyndon Johnson, asistió junto con su esposa, Lady Bird, estuvieron presentes. Fíjate, sí, y entre datos curiosos, en el techo había un vidrio que hacía que entrara un poquito la luz, pero eso confundía los fildeadores y tuvieron que pintar rápidamente el techo para que ya se pudiera fildar mejor, pero ya no entraba el sol, ya no había luz. Y el pasto se empezó a morir, Cristiano. Y dijeron, ¿saben qué? Pues, adiós pasto, vamos a instalar el AstroTurf. Así le pusieron al pasto sintético, fíjate. O sea, que también originalmente era pasto natural. Era pasto natural. Eso no sabía, fíjate. Sí, el pasto natural, pero el pasto natural necesita también para el interperio, obviamente. Después se la rifaron con el AstroTurf, que fue pasto sintético. Y ahí, pues, se hizo más famoso todavía el AstroDome. Entre otros datos interesantes del AstroDome es que también ahí jugaron los Rockets de Houston después de que se crean en San... Bueno, originalmente eran de San Diego, los Rockets, y se van a Houston, que originalmente deberían haber sido así, ¿no? Claro. Son los Rockets de San Diego. No, pues, imposible. Rockets de Houston sí tiene su lógica, ¿no? Claro, por la ciudad espacial. Pues ahí estuvieron en tiempo parcial, en el AstroDome entre el 71 y el 75 jugaron. Fíjate, los Astros, los Rockets de Houston, ¿eh? Tremendo también. Otro dato curioso, fue el primer estadio deportivo del país en contar con palcos y suites de lujo, ¿eh? ¡Anda! Palcos y suites de lujo, así como niveles de opciones temáticas para comer y beber. O sea, era una maravilla realmente. Era otro rollo. Otro boleto. De hecho, hoy por hoy podría funcionar bien todavía. Yo creo que sí, ¿no? ¿Por qué no? ¿Qué pasará? No lo han querido demoler. Puede ser un billetón. Yo creo que sí, es que le cambiaron algunas tribunas, le pintaron algunas partes, pero aún así sigue siendo muy difícil mantenerlo, ¿eh? Fíjate aquí, recuerdo este dato que nos comparte aquí la producción, ese llamado Juego del Siglo. No lo vi, obviamente. Fue en 1968. O sea, prácticamente después de inaugurarlo, pero llenaron el juego UCLA, los Bruins, de Liu Alcindor. Fíjate de Karim. O sea, no, no se llamaba Karim. No era Karim. Era Liu Alcindor contra los Cougars de la Universidad de Houston, que fue impresionante. Estaba lleno el Astrodome para ver a Karim. Juego colegial llenó a ver a Liu Alcindor. Fíjate, un juego colegial llenó el estadio. Hay un buen documental, el documental de Karim viene. Y otro dato, ya un poquito, como nos gusta el espectáculo, Cristian, también por acá, Selena Quintanilla, la reina del Tex-Mex, rellenó el Astrodome un 26 de febrero del 95, con 66,746 espectadores. ¡Wow! Imagínate la cantidad que metió Selena con su bidi, bidi, bam, bam, imagínate. Ha de haber sido de los últimos conciertos que tuvo, ¿no? Ella falleció en el 95. Fue el último, de hecho. De hecho, fue el último. El último. Después de ese, al siguiente mes, la mataron. ¿16 de abril? Ah, no, ella no. La mataron el 16 de abril, falleció el 31 de marzo. Sí, la mataron después, la mataron después. Uy, un mes después. Sí, un mes después. El que nos mata es el umpire, que nos dice, vamos, otra pausa y rapidito regresamos a la voz del deporte. Regresamos a FM Score. La voz del deporte en el 88-1. FM Score. FM Score. FM Score. FM Score. Y estamos de regreso en el show deportivo. Ahorita estamos recordando la octava maravilla del mundo, el famoso Astro Dome de Houston, que curiosamente, Cristian, hay una anécdota que contaba, creo que Toño de Valdés, Sonia Larcón y el Mago Septién, que decía, así es de las cosas más sorprendentes del mundo del béisbol, el Astro Dome, un estadio con domo, la octava maravilla del mundo, una ocasión suspendió un juego por lluvia. Y todo el mundo decía, pero ¿cómo? Si no le puede caer la lluvia. En efecto, fue porque se inundió la ciudad de Houston y nadie pudo llegar al estadio, nadie llegó al estadio. Está interesante esa historia, ¿no? ¿Cómo un estadio techado se pospone o se cancela por lluvia? Por lluvia. Nadie lo puede pensar. Yo cuando lo dijo el Mago, Soni, dije, no, que está mal. Ya leí la historia, está muy buena, ¿eh? Está mal, digo, ¿cómo? Si no le cae lluvia. Pero no pudo llegar la gente, que dicen, por la inundación. O sea, fíjate lo curioso, ¿eh? Oye, vamos a leer algunos mensajes. A ver, suéltame, Troya. Hemos leído, dice Ignacio Núñez, que ya leímos su mensaje. Con Julio Urias, el béisbol estadounidense ha sido muy difícil, o por decir raro, por la discriminación, ya que tuvo una campaña de la más ganador de todas las grandes ligas, con mejor porcentaje, y así le dieron el premio Sayon. Y ahora esto, por lo que está pasando, estos estadounidenses son expertos en deshacer carreras. Se lo montaron para no hacerle el eclipse al japonés. Será lo mismo, le pasó al Chapo y lo mandaron al mentado Chan. ¿Al Chan? A Madonna, bueno, le mandaron al mentado Chan. Bueno, no lo entiendo. Pero no, no creo. Yo creo que a lo que se refiere, nuestro amigo, es que muchos deportistas, Cristian, son chamaqueados. Pero Pacaro Tali tampoco. Mira, yo, en donde sí sospechaba que le habían hecho una chamaqueada era a Mike Tyson. Ah, bueno, pero por otro rollo. Sí, Mike Tyson un día, supuestamente lo demandaron por agresión a una modelo. No sé si era Rob Gibbons, no sé cómo se apellidaba. Y le sacaron como 15 millones de dólares, Cristian, por ese empujón o algo que pasó con Mike Tyson. Mucha gente dijeron, se aprovechan del pobre Mike, saben que es medio violento, le pican la cresta y le sacan 15 millones de dólares. Oye, mira, Eber Niebla, nuestro amigo, se reporta. Saludos, Cristian y Manuel, desde el Fenway Park, puro Boston, y nos comparte la fotografía. No, no, no. Desde afuera del Fenway Park, uno de los estadios más antiguos de las grandes líneas. Qué envidia el barrio de Fenway, maravilloso, me tocó caminar por ahí, me tocó asistir a dos juegos de serie de campeonato. Lo increíble, Cristian, es que es parte del estadio, es parte de una calle. Cuando hay juegos, no, pero cuando hay juegos, cierran una calle. Hacen cuenta que dicen, señores, esta calle se cierra porque ahora es parte del estadio. Cuando ya se termina el juego, la abren, realmente se respira, Cristian, algo muy diferente en ese estadio. Luis Almeida nos dice, buenas tardes, mira, respecto a la pregunta que lanzaste, doy mi ranking de los mejores extranjeros en la Liga Mexicana de todos los tiempos. A ver. Número cinco. 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 Miguel, el gato Marín, y arriba el Cruz Azul. Miguel Marín, wow. Cuatro, Evanivaldo Castro Silva Cabiño. Cabiño, órale. Tres, Carlos Reynoso. Al hombre, la paleta Tutsi. Número dos, André Pierre Gignac. El francés, y número uno. Número uno, el de Paraguay. El guaraní. José Satornino Cardoso. Fíjate, coincido casi en todo. Yo, el número uno para mí es Cardoso, ¿eh? Ok. Cardoso por los goles y lo que significó, Cristian. Realmente, el Toluca de Cardoso era imbatible. Y cómo goleaba la América. Y cómo goleó la América, exacto. Y luego, cómo reforzó a Cruz Azul. Me encantó cuando llegó a la Liga Libertadores, cómo ayudó a Cruz Azul. Que fue parte fundamental. Cardoso, Palencia, no lo paraba nadie. Oye, un mensaje que llegó desde las 3.10. Para Marielo Cepeda, ojalá que nos siga escuchando todavía. Buenas tardes. Me quedo, dice, ah, hoy, dice, buenas tardes. Me quedo en la era del Toluca con Pepe Cardoso. Coincide también. Sí, mira, la verdad que yo también. Mira, igual que tú. No me tocó ver la carrera de Carlos Reynoso. No me tocó ver a Caviño tampoco. Yo empecé a ver a Hugo ya, que hacía, en un momento hizo dupla con Caviño. Pero realmente creo que lo que ha significado, Cristian, más dominante, me quedo con José Saturnino Cardoso. Difícil, pero Cardoso. Manolo Martínez. El matador. Nos dice, saludos, mis amos del universo. Ah, qué bárbaro. Como He-Man. He-Man. He-Man, yo tengo el poder. El mejor programa de la radio, Información con Diversión. Oye, ya le hice eslogan. Está muy padre. Información con Diversión. Muy padre, no, 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 tremendo. ¿Qué pasa en esa situación? Deberá mantener, ah, no, 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 no. A ver, a ver, a ver, a ver. No, es que este es un tema que estaban tocando hace rato. Ah, un tema anterior, un tema anterior. ¿Sabes qué? Manolo Martínez. Eso de Información con Diversión no era para nosotros. Ah, hombre, era de Ángeles. Era de ahí, hombre. Ya le robamos el eslogan. Tan buen eslogan que habíamos adaptado. Vamos a pedírselo a Manuel Martínez que nos los pase a nosotros. Tres de la tarde. Es que mandó muchos mensajes. Tres de la tarde dice. Ay, ay, ay. It's showtime. Saludos, dúo dinámico de FM Score, mejor programa deportivo de la radio. Me sorprendió el Arsenal en la Champions. Oh, el Arsenal, tremendo el juego. Candelario Enríquez Cristian dice, Siña y Zague entran como extranjeros. A ver. Siña nació en Brasil, pero ya se hizo mexicano. Y Zague. Es más, hasta en el himno lo metimos. Pues Zague ya habla bien español. Yo me acuerdo que hubo una campaña donde tendrías que identificar a los jugadores de la selección con nomás hablando. Ah. Y era una carrilla tremenda porque todos decían, ¿Quién soy? ¿Quién soy? Y luego, identifícame quién soy. Y todo el mundo, ah, pues es Zague. Es Zague. Zague sí nació en la Ciudad de México. No, Zague sí, Zague sí nació, pero de padre y madre brasileña, creo los dos. Sí, que era gran futbolista también su papá. Parecido al caso de Giovanni y de Jonathan. Pero su mamá sí. Pero impresionante, creo que es de los dos brasileños, ¿no? Impresionante. Y dice, qué buenas efemérides deportivas, mi respeto. Por eso son los mejores. Ah, gracias. También saludos a Daniel Marín. Daniel Marín que se reporta, Cristiano, desde Ciudad Obregón, Pollo Gasós. Y es la única maravilla del mundo que ya no existe. Ah, no, todavía existe, ¿no? El Astrodome. El Astrodome. No, 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 no lo han derrumbado. No, no, de las ocho maravillas que decían en aquel tiempo, quedan nomás las pirámides de Egipto y el Astrodome. ¿En serio? Sí, ya las otras maravillas ya no existen. Ya no existen. Pero hay unas modernas, ¿no? El faro alejadrí, el coloso de rodas. Ah, bueno. Es que hay unas... No sé si la muralla china sea. No es nueva, es de las nuevas. Es que hay unas antiguas y unas modernas. Sí, hay nuevas. Ahora está Machu Picchu, está Chichen Itzá, la muralla china. Es cierto, es cierto. Creo que está la... De los billetes. Ándale, saludos al Pollo Gasós. Saludos al Jorge Barragar y Edgardo Apodaca Herrera. Manda saludos desde Ciudad Obregón, Sonora. José Campoy, Figueroa. También manda saludos. Cristian, se pusieron buenos los saludos, ¿eh? No, parece que es muy importante que en nuestros radioescuchas siempre nos gusta leer lo que mandan sus mensajes. El fútbol mexicano ha tenido maravillosas épocas e ídolos extranjeros. Lo que es cierto es que estamos viviendo una época muy mala. No, eso es real. Ignacio Núñez, una de las peores épocas del fútbol mexicano, tanto en Liga MX como en Selección Mexicana. No, sí, sí, y eso está afectando a todos. Cristian, pero no nos quieren hacer caso. Y más que nada a ti. Eso que no haya ascenso y descenso es una porquería. Pero yo no solamente lo digo. Claro, Manuel. Yo veo programas del centro del país, allá donde está el centralismo de este país, de nuestro México. Sí. Todos coinciden con lo mismo. ¿Por qué los dueños de equipos no escuchan a gente? No, no, no a Cristian Vernet. A la gente que está allá en la Ciudad de México, y no nomás ellos, muchos aficionados piensan lo mismo. ¿Por qué no regresa el ascenso? Claro. Por una o dos personas nada más que no quieren que haya ascenso y descenso, se amachan. Yo te daba la razón en mucho, y en otras no tanto. En lo que te doy la razón es de que no veas los partidos de la Liga MX. Y te digo, ok, te doy la razón hasta cierto punto. Yo sí veo los juegos de Cruz Azul. Ok. Y veo los juegos de otros equipos que votaron a favor de que haya ascenso y descenso. Claro, claro. Cruz Azul fue uno de los equipos que dijo, señores, tiene que haber ascenso y descenso. Pero luego salió el Atlas. Salieron otros equipos, Santos, que dijeron, no, hay mucho de por medio. Hay millones de por medio. Entonces, nosotros votamos porque no haya ascenso y descenso. O sea que, juegos de Mazatlán, de Santos y el Atlas, ahí sí te doy la razón. No los vean. No los vean. Si no quieren que siga el no ascenso y no descenso. Pero hubo otros equipos que sí votaron, porque les den la oportunidad a Cimarrones, a Dorados, a Mineros, porque sí haya ascenso y descenso. Eso sí, pues ojalá que algún día regrese. Sí, pero ya hablamos del ascenso y descenso mejor. Hay que preparar gargantas y transformarnos en los niños cantores de Viena, porque hay que hablar del mejor fútbol del mundo en... ¡La Champions! Espérate, espérate. Ese niño cantor de Viena se nos enfermó en la garganta, Cristian. Va de nuevo. Tragué saliva. Va de nuevo, Cristian. Prepara garganta y vamos a hablar de... ¡La Champions! ¡Ea, qué bien salió! Porque, qué juegazos. Diez goles tuvimos en dos juegos. Y otra vez, crítica para la UEFA. ¿Por qué, bip, ponen a la misma hora los dos juegos? No. No puedes disfrutarlos. No, 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 increíble. ¿Cómo te pudiste haber perdido de uno de los dos juegos? Increíble. En vez de ganar, pierdes. En vez de sumar, restas. No, muy mal. No sé cuál sea la estrategia. No, tampoco. Yo no entiendo si es por apuestas o por qué será. Pero, ¿qué les cuesta moverlo? Es más. Dos horas. Sí, ponle una hora de perdida para que te pierdas un ratito el otro. No pasa nada. No pasa nada que jueguen uno a... Estos juegos fueron a las doce ahora. Sí. Juegan a las diez de la mañana a tiempo de Sonora y a las doce. ¿Qué se pierden? ¿Por qué no hay un sorteo que dan? Señores, se va a hacer por sorteo, por suerte. Real Madrid te toca el estelar a las ocho de la noche. ¿A ti, Arsenal, tienes que jugar más temprano a las seis? Digo, creo que Madrid y Londres... Tienen, deben de tener el mismo horario. Es el mismo horario. Es el problema. Sería, sería, a lo mejor, el único detalle. Pero una sí que se sorteen, pues. Pues sí. Ni modo. O sea, tú juegas a las ocho, te tocó por suerte, y tú a las seis. O sabes quién hizo más puntos en el rol regular. Ah, a ti te toca jugar horario. Se van a regalar los estadios, de todos modos. Claro, Cristian. La Casa Blanca en Madrid presenció un partidazo que si hubiera sido la final, yo me quedo boquiabierto. Nadie dice nada. No, nadie dice nada, ¿eh? Tres a tres terminaron empatados el Real Madrid y el Manchester City, y al final, el equipo Madrid, los locales empatan, porque estaban perdiendo el marcador al final. Sí, estaban perdiendo, y al minuto sesenta y nueve llega Federico Valverde para empatar a tres, Cristiano. Qué juego, la verdad, tremendo el juego, ¿eh? Bernardo Silva le puso un número a los cartones al minuto dos para el Manchester City. Sí, la verdad que muy bien, Phil Foden al sesenta y seis, y Josko Guardiol anotó al setenta y uno, fueron los tres goles del City de Guardiola, Cristiano. Se empató el juego con un autogol de Rubén Díaz. Uh-huh. Del Manchester, uno, uno. Luego le dan ventaja al Madrid con gol de Rodrigo. Uh-huh. Ya después ya cayeron los dos goles que mencionas tú. Sí, fíjate, qué juegazo, Cristian. Obviamente, ligera ventaja. Para el City. Porque este es un empate que dices tú, ah, mitad y mitad. No, es ligera ventaja para el City, ¿eh? Es ligera ventaja. Y ya le quitaban los goles de visitante en la Champions. Sí, pero aún así jugar en Inglaterra es mucha ventaja. Sí, claro. Mucha ventaja. ¿Cómo pasó también en Londres? En Londres, el Arsenal y el Bayern Múnich se pegaron un agarrón tremendo, ¿eh? Exactamente. Y ahí el belga, Leandro Trussard, salió belga, ¿eh? Sí. Salió belga. Salió tremendo. Anotó al minuto setenta y seis el empate para el Arsenal. Sí, Bucayo saca, empezó al doce dándole ventaja al equipo inglés. Luego llegó Sergio Gnabry para empatar los cartones para el Bayern Múnich al dieciocho. Uno de los hombres más esperados, Christian, en Londres, Harry Kane. Harry Kane de penal anotó al minuto treinta y dos. Sí, aunque él lo jugó en el Arsenal, pero jugaba con los archirrivales del Arsenal, o sea. ¿Qué onda? Tottenham Hotspur. No, es un símbolo en Inglaterra. Seleccionó a nacional. Capital. Y parecía que con eso el Bayern Múnich sacaba una victoria de oro, Christian, pero. Pero llegó el belga, Leandro Trussard, y le dio el empate al Arsenal, pero. ¿Quién? Una ventaja. Para el Bayern Múnich. Sí. Si la lógica se impone, tendríamos al City y al Bayern Múnich en las semifinales. Exactamente. Y lástima que se quedarían fuera dos caballos, ¿eh? Lástima. Lástima porque. Sí, porque el Arsenal va a ser campeón de la Champions, de la Premier. Y el Madrid, pues, para allá va. También. También para. Entonces, imagínate que se quedaran fuera Madrid y Arsenal, son equipos también muy fuertes. Para mañana vamos a platicar los dos juegazos, ¿eh? Sí, mañana vienen otros dos juegazos. El Barcelona. Exactamente, pero antes, vamos a tener dos juegazos hoy. Ah. Ahora hay que hacerlo con una voz un poco más desafinada y decir. La Conca Champions. Es diferente a la Champions. Conca Champions. A las cinco cuarenta y cinco en el Volcán, Tigres recibe al Columbus Crew. Uno por uno, uno por uno está esta eliminatoria, se dieron un agarrón allá en Columbus, Ohio, y ahora van a jugar en Monterrey. Caso contrario a la América, Tigres tiene que meter toda la carne en asador. No se puede confiar Tigres, ¿eh? O sea, no trae ventaja. No. Realmente el Columbus le clava un gol, se echan atrás y acabó la historia. Pero no, yo creo que André Pérez Yignac y el equipo de Tigres tiene que salir avante en su casa. Sí, porque Yignac, acuérdate que no han dado bien últimamente, ha traído algunas dolencias, lo han estado guardando entre algodones. Creo que Tigres va a sacar el oficio, ¿eh? Va a sacar el oficio. Tigres gana, yo creo que uno cero, dos uno. Yo creo que gana hoy con eso finiquita. El otro juego es el que estamos pensando si el América va a meter puro suplente o va a combinar, porque pues obviamente tiene una ventaja tremenda, a las siete treinta va a hacer ese duelo en el estadio Azteca. Sí, estará recibiendo al New England Revolution contra el América, cuatro cero, tiene de ventaja el América, las Águilas, y creo que hoy tomarán más ventaja, yo creo que va a ser un seis, siete, ocho cero el global. No, 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 aquí, aquí, ¿qué necesitaría el New England? Traer a Cardoso, es lo único que lo salvaría para golear a la América, porque si no, no veo cómo. No, mejor que van a traer a Landon Donovan o a Clint Dempsey. Uh, no, la verdad, el el New England está más muerto, Cristian, ¿qué nombre? ¿Para qué te cuento? Y para mañana habrá más juegos, ¿no? Sí. De la Conca Champions y de la Champions. Sí, también mañana vamos a platicar porque habrá más encuentros porque ya llegó Lionel Messi a Monty Ray, Cristian, la pulga que viene enfurecida, viene con sed de venganza. Vamos a ver cómo se porta el público con Lionel Messi, después de lo que pasó, ¿eh? Para que juegue, ¿no? Después de lo que pasó, Messi se quería comer vivos a algunos jugadores y al árbitro. Al árbitro y al entrenador del del Monterrey. Sí, no, la verdad que Messi andaba irreconocible, Cristian, como irreconocible es el árbitro que nos dice, vamos a hacer otra pausa, pero rapidito regresamos a la voz del deporte. Regresamos a FM Score, la voz del deporte en el ochenta y ocho uno. FM Score. FM Score. FM Score. Y estamos entrando en la recta, recta final de este programa, a toda velocidad, Cristian, llegan mensajes del auditorio. Sí, por acá se reporta Martín Estrella. El piwi. El piwi. Amigos, juegazo del Madrid contra el City. Tres, tres, final adelantada. Máximo nivel de fútbol incomparable. La serie sigue abierta con la ventaja de la localidad del City. Voy con Madrid. Creo que estos dos equipos, fíjate, yo no sé quién va a avanzar, pero creo que estos dos traían material para llegar a la final, a los semifinales, los doce. Claro. Lástima que les tocó enfrentarse. Es una de las lástimas, Cristian, que te da ver a los equipos tan fuertes eliminándose y de repente en otras ya a veces equipos más débiles que por como les tocó van a avanzar a semifinales, lamentablemente. Manuel Martínez, les regalo el eslogan, información con diversión, se lo merecen. Pero eso es para los de las noticias. Sí, pero se los vamos a robar, se los vamos a robar. Está bien una bebida, con eso lo solucionamos. Gracias, Manuel Martínez. Una bebida le damos y con eso, Cristiano, se está acabando el programa, Cristiano. Y también hay un titipuchal de juegos de NBA porque se está acabando también la temporada. Sí, oye, nada más para terminar los saludos, llega aquí de José Campo y Figueroa. Saludos. Julio Rías debería jugar en Liga Mexicana del Pacífico. Algún momento yo creo que se va a jugar. Yo creo. Lo que tiene que hacer es ponerse en acción, Cristian, porque el brazo se le va a oxidar. No es lo mismo estar haciendo ejercicio en gimnasios y estar lanzando simulación a enfrentar bateores de verdad. Yo creo que tiene que jugar donde sea, pero tiene que jugar. Recuerden que pertenece a los tomateros de Culiacán. Sí, ojalá. Imagínate, pues ya Oliver Pérez jugó mucho tiempo cuando era estrella. Venía a jugar un rato. ¿Qué? ¿Qué pasaría? ¿Nada pasaría? No, sí, yo creo que sí tiene que venir a jugar ya, sí, bueno, dependiendo de lo que pase, ¿no? En su futuro. Sí, claro, y que él ponga sus líneas. Es decir, ¿sabes qué? Voy a jugar diez juegos nomás. No juego play-offs, sí juego. Que él diga, pero lo que sí tiene que poner en acción es su brazo zurdo, Cristiano. Los que se tienen que poner en acción son los Lakers, los Phoenix Suns, los Nuggets de Denver, porque la cosa se va a poner candente en la NBA. Hoy hay un mundo de juegos, Cristian, y juegos importantísimos. Sí, porque solamente quedan días, el domingo termina la temporada regular, porque ya van a arrancar los play-offs, primero el play-in, y hay que determinar quiénes son los equipos que estarán avanzando a la post-temporada. Exactamente, Cristian, un juego que vamos a ver cómo se pone Golden State Warriors contra Lakers, los dos equipos. Golden va tras los Lakers, está un juego y medio, pero Lakers va sobre Sacramento, que está medio juego abajo Lakers de Sacramento, y Sacramento juega hoy en Oklahoma. O sea, puros equipos que están involucrados en los play-offs en play-in, porque también los Clippers, que están dentro de los play-offs, estarán visitando a los Phoenix Suns, que también busquen mantenerse entre los seis mejores. Cuidado, si Clippers le gana a Phoenix y Lakers vence a Golden State, cuidado, se va a poner un desbarajuste terrible, porque Sacramento la va a tener muy difícil en Oklahoma. Muchos movimientos puede haber, Minnesota, bueno, el equipo Oklahoma-Minesota no tienen tantos problemas, ¿no? Pero ahí está, Cristian, una gráfica donde vienen los últimos cuatro juegos de Timberwolves, de Nuggets y del Thunder, donde quiero que me digas para ti cuál es el calendario más fácil de los tres. A ver, vamos a ver. Primero está Minnesota, el nueve de abril, o sea, hoy va a jugar contra Washington. Ah, Washington, por favor. Victoria, le ponemos victoria, fácilmente le ponemos victoria. Bueno, exactamente, que bueno, que ahí está, que Anthony Towns ya se anunció que va a regresar, ¿eh? Antes de que termine. Qué bueno, imagínate. A ver, así a ojo de buen cubero, así a ojo de buen cubero, bueno, a ojo de buen cubero. Bueno, en Minnesota dijimos que gana el primero, ¿no? A Washington. Luego contra Denver. Ay, Denver va a estar complicado. Luego contra Atlanta. Lo gana. Y luego termina contra Phoenix. Híjole, va a estar desesperado. Dos-dos, ¿tú crees que pueden? Ponle dos-dos. Luego Denver. Denver contra Utah gana. Lo gana. Contra Minnesota gana. Pues ya dijimos que perdieron el gana. Pues sí, ok, gana dos. Contra San Antonio. Gana. ¿Y Memphis? Gana. Dos-cuatro, tres o cuatro. Denver primer lugar del oeste. Y por último, el Oklahoma Thunder va a jugar contra Sacramento hoy. Uf, cerrado. Pero ese en Oklahoma. Ok. Lo gana. Luego contra San Antonio. Lo gana triple. Contra Milwaukee. Ay, ay, ay. También lo gana. Difícil, ¿eh? Difícil. Y cierran contra Dallas. Que está cerrando muy fuerte. Creo que gana uno de tres. No, gana tres de uno. Tres de cuatro, perdón. Tres de cuatro, tres de uno. Ah, no. Entonces, ¿perdería contra quién? Contra Milwaukee nada más. O Dallas, no sé. Contra uno de los dos, eso va a perder. Te lo aseguro. Creo que el ganón de la división oeste sería. Denver. La conferencia del oeste. Denver. Denver. Número uno. Pues el campeón. El campeón, sí, claro. No sé quién sea el segundo lugar, depende de cuándo regrese Carl Anthony Towns, pero por el calendario, yo creo que se lo puede llevar Minnesota, ¿eh? Que aquí sí es importante la cómo van a terminar, más cuando eres número uno, porque vas a tener todos los playoff de la conferencia en casa. Pero ya después, entre el segundo y el tercero, pues ya no hay mucha diferencia. Sí, al menos que te enfrentes a uno de ellos. Exactamente, ya dieron a conocer los jugadores de la semana, Christian. Conferencia del Este, se lo lleva Christophe Porzingis de los Celtics de Boston. Y en la conferencia del oeste se la lleva el veterano Kyle Irving de los Mavericks de Dallas, que me promedió casi treinta y dos puntos por juego. Y que está cerrando durísimo, ¿eh? Luka, Luka y Kyrie se entienden a las mil maravillas. Y está jugando un juego tremendo, Dallas. Cuidado al que le toca enfrentar a los Mavericks, ¿eh? Cuidado ahí. Va a estar bueno, que ayer no hubo ningún juego de la NBA. No, ayer no hubo. Respetando el colegial, la final colegial, donde UConn, donde los Huskies de la Universidad de Connecticut se llevaron el campeonato, ni metieron las manos los de Purdue, y se llevan el campeón, bicampeonato UConn. Sí, eran igual de malos que Will Purdue. Entonces, por eso perdieron. Perdieron, Cristiano. Y rápidamente, cerrando, pues vamos a hablar un poquito de la Liga de Expansión, porque hoy arranca con dos juegos. Estará Cancún contra Dorados, y estará La Paz contra Venados. No es la jornada final de la Liga de Expansión, donde tenemos la expectativa todavía de que los Cimarrones de Sorrera pueden clasificar al play-in. No a la liguilla directamente, solamente play-in por el momento. Exactamente, si Mineros y Correcaminos empatan o pierden, Cimarrones se mete. Exacto. Si Mineros gana y Correcaminos pierde, Cimarrones se mete. O sea, el único problema es que ganen los dos, Mineros y Correcaminos. Si no, Cimarrones está dentro. Fíjate, no había caído en cuenta lo que comentabas ahorita, Manuel. Si Mineros y Correcaminos pierden a ambos, si ambos pierden, Cimarrones estaría clasificando en el noveno lugar. Pase lo que pase. Claro. ¿Y eso qué significa? Que tendría un juego en casa. Jugarían contra Mineros aquí en casa. Ahí te va, no te pongas más complicado. Si Mineros y Correcaminos empatan, ¿se jugaría en casa también Cimarrones-Mineros? Sí, por la diferencia de goles. Nunca van a alcanzar a Cimarrones si empatan. Van a quedar con menos uno y menos cuatro. Hay cuatro posibilidades de seis de que Cimarrones clasifique. Que benefician a Cimarrones. La única mala, la única mala es que gane Mineros y gane Correcaminos. Ahí sí. Hay que eliminar Cimarrones. Son las otras dos opciones. Pero no la tienen fácil, ninguno de los dos, ¿eh? Ninguno de los dos. Creo que Mineros la tiene más fácil. Y otra, no pueden salir a jugar al empate porque se condenan. Exacto. El empate los mata, entonces. Ambos de visitantes. Uf, uf. Uno va a Tlaxcala y el otro va a la Ciudad de México contra el Atlántico. Uf, qué complicado. Tienes que salir a ganar. Yo creo que hasta mañana, mañana en la noche, vamos a conocer el futuro de Cimarrones y ya lo podemos comentar el jueves. No, qué cierre, qué cierre. Y Cimarrones sin jugar, ¿eh? Lo más desesperante, nomás esperando. Exacto. Lo más esperando. Y esperando, Cris, en el silbatazo. Saludos a Edward Solar. Saludos a Gema Fierro también, que le mandamos un saludote. Este programa se ha ido volando, Cris, en volando, volando. Ya estamos ya en la despedida de este programa. Nos escuchamos mañana aquí a través de la voz del PITIC FM Scott. Exactamente, que tengan buena tarde, mañana miércoles. Les seguimos, adiós. Adiós, adiós. De tres hasta las cuatro de deporte se va a hablar. De goles y conrones te vamos a platicar. Los ganchos y tacleadas, esos no pueden faltar. El 8-8-1 tienes que sintonizar. El 8-8-2 tienes que sintonizar. El 8-8-3 tienes que sintonizar.